Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén, olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Gracias por continuar con nosotros y nos encontramos en su segmento Frente a Frente. Frente a Frente a Frente. Toda esta energía es parte de lo que este 2023 necesitaba, que nosotros nos impulsáramos con la energía por un lado y todo el aprendizaje que ellos van a tener y que nosotros vamos a tener de ellos. Sí, así es y bueno, nosotros muy agradecidos de que hayas aceptado esta invitación el día de hoy, que celebramos el Día de los Reyes, como bien dices, acompañada de una buena representación. Y bueno, el tema que nos atañe el día de hoy y que nos interesa mucho hablar en esta parte del programa es la importancia de la salud mental en la primera infancia. Y qué bueno que tú como psicopedagoga estés con nosotros para que nos amplíes un poco más sobre este tema. Mira, me encanta, yo tengo un hashtag que dice psicoeducandoando y eso significa que vamos a tomar un tema y ese tema explorarlo y verlo desde diferentes versiones de forma tal que podamos educar. Mira, la pandemia impactó mucho a los niños, niñas y adolescentes y por eso me encanta que si bien es cierto tenemos la primera infancia, aquí también tenemos una representación de los preadolescentes y adolescentes. ¿Por qué? Porque muchos de estos chicos, ella nació en medio de la pandemia, o sea, nacieron en la pandemia y vinieron a tener contacto con seres humanos extras de su casa después de, señores, esto es franco. Y tú dices, ¿por qué esto es importante? Porque resulta que las habilidades sociales en esos primeros 24 meses se crean la mayor cantidad de redes neuronales, o sea, conexiones que incluyen conexiones emocionales. Conexiones de yo, aprender a hablar, de no aprender a hablar, de si yo no puedo hablar te muerdo y si no sé decirte te empujo, o sea, me voy a comunicar de manera no verbal como eventualmente a comunicarme con la palabra, como ya ella sabe usar las palabras. Entonces, pasa que la salud mental, las personas entienden, ah, tú estás hablando de depresión, ah, lo que tú estás hablando es de la gente que te pone a agitar, de ansiedad, de lloro, de ataques de pánico. Sí, señores, todo eso es parte de la salud mental. Sin embargo, la salud mental también tiene que ver con el bienestar. Claro. Bienestar significa lo bien que yo estoy. O sea, donde yo esté, en el espacio que yo esté, me siento segura. Estoy en un ambiente familiar donde Jadeline se puede sentir cómoda y segura. Ven acá, por favor, ven acá. Ay, Jadeline. Yo le dije que te iba a preguntar. Miren qué pasa. Fíjense cómo ella se atreve a sentarse aquí conmigo. Sí. Porque es una chica que yo escuché en camerino que se siente segura de sí. Eso es verdad. Es una chica que se sabe expresar. Ahora, eso no nace de la noche a la mañana. Hay un trabajo ahí. Hay un trabajo de un papá, de una mamá, de una comunidad que le ha permitido a ella sentirse segura y que hoy, cuando ella viene al programa, dice, hey, estoy aquí, estoy dispuesta a que me usen de modelo. Así que, gracias por participar. Te puedes sentar allí otra vez. Y miren lo que pasa también. Ella va y se sienta de nuevo. Ustedes dirán, ay, qué niña más educada. No, es una niña segura. Claro. Entonces, en esa seguridad toca papá y mamá. Así es. Tocan los abuelos, tocan los tíos. Ahorita escuché personas que estaban hablando inglés en el camerino. O sea, esos chicos que tienen las oportunidades. Ah, there you are. Que viven en Miami. And I think it's very important that we understand that the point of being here, that we can speak the language, English or Spanish, hablar en inglés o español. There you go. Que yo soy persona y que yo pertenezco a una comunidad dominicana, a una comunidad latina, even though I speak English as my first language right now. O sea, tu idioma será el inglés. Feliz Navidad. ¿Eh? Própero Año Nuevo, Los Reyes Magos, La Vieja Belén. Sin embargo, el idioma jamás debe ser una barrera para que yo me sienta distanciada. Claro. Y eso es parte. Y saber de dónde vengo también. Mis raíces. Claro. O sea, cuando hablamos de salud mental, es quién soy yo, por qué existo, para qué existo. Cuando yo fusiono el por qué y el para qué, se explotan las estrellitas y duendes de una persona segura, de una persona capaz de hablar de sí, de decir que no. Señores, la salud mental tiene que ver con aprender a decir que sí. Sumamente importante. Y aprender a decir que no. Claro. ¿Cómo digo que no? ¿Por qué digo que no? ¿Cuándo me suma algo a la vida? ¿Cuándo eso que tú me estás proponiendo es algo que me pone en peligro? Y quiero aprovechar, y hablando de salud mental, ¿cómo un celular? Un celular. Yo voy a hablar del celular. Sí, yo voy a hablar del celular. Bueno, mi esposo le mandó esa pregunta conmigo de cuándo es la edad apropiada para el uso de las tablets y las pantallas, porque es un tema que ya los chicos ahora lo único que quieren es eso. Lo que pasa es que tú y yo nacimos previo. Sí. No vamos a declarar nuestra edad en este momento, mis 55 no me pesan. Sin embargo. Mis 30 tampoco. Sin embargo, tú y yo nacimos anterior a la generación. Claro, a esta época. Donde nosotros vinimos a ver los teléfonos, din, din, din. Señores, yo soy de la época del DDD. O sea, yo no te... Lo mío fue de esa época. Y luego fui pasando a los botoncitos. Ámbar me está mirando como, ¿de qué es que ella está hablando? Ellos ya no saben. Eso no existía. Ellos no saben. Yo ni sé. Lo de Ámbar ya era touch screen. Entonces, Ámbar en touch screen. Jaden Natch en touch screen. Entonces, nosotros... Ellos son nativos digitales. Ahora bien, el tiempo que una persona debe durar... Que si tú miras para atrás, tú sabes lo único que tú vas a poder ver. Tu colita. Si tú te miras para adelante, cuando tú veas el programa más adelante, vas a ver tu carita. Lo mismo aplica para Nelsi. Tú puedes decidir qué tú quieres hacer. Ver la colita o ver tu carita. Entonces, mira para adelante para que tú puedas ver tu carita. Para allá a la cámara donde tu papá. Entonces, es así que yo estoy. Porque yo ayudo. Esto es parte del proceso de colaborar con la causa. Está muy bien. Darling, ya tú sabes. Vamos a traer la semana a la equipo que nos ayude. O sea, esto es un escándalo. Entonces, ¿qué? Mira que ella descubrió América. Allá está. Mamá, tú estás ahí. Entonces, ¿qué resulta? Mira. Oye lo que estamos hablando. Que la importancia del uso del celular. Eso que está pasando. Claro. Cuando ella encuentra la pantalla, la comunicación, la interacción humana, humana, se nos pierde. Desaparece. Porque de repente, ella está más interesada en verse a sí misma o en ver a otros en la pantalla que comprender que aquí hay un valor de lo que estamos hablando. Claro. Entonces, la pantalla no es mala. Los iPods no son malos. Nada, nada, nada tecnológico es malo. Todo es bueno. Lo que a mí me toca, como madre o como padre, es saber cuántos minutos al día los vamos a tener. Claro. Ok, mira, vas a tener 10 minutos ahora de la tablet y luego tenemos que vamos a salir para la calle. O luego tenemos que vamos a hacer ejercicio. O luego tenemos que vamos a leer un libro. O cuéntame un cuento. O qué tipo de juego de mesas vamos nosotros a utilizar. Señores, los juegos de mesas son un extraordinario regalo porque es un momento de toma de turnos. Claro. Es un momento de tú coger la cuerda. Por ejemplo, en mi casa nos encanta jugar Monopolio. Y yo cojo cuerda todavía con mi hijo que va a cumplir 26 años, 27 años. Ay, Dios mío. Porque siempre gana. Entonces, yo estoy trabajando mi inteligencia emocional de que yo pierdo. Tengo que aprender a perder. Todavía me toca. Entonces, esa parte es importante. Ahora, te voy a llevar el celular desde otra perspectiva. Y el celular desde la otra perspectiva es la siguiente. Con mucha frecuencia, un niño o una niña que en casa no reciba seguridad, que en casa no reciba cariño, un extraño le va a regalar un celular. Sí. Un extraño se va a ganar la confianza. Que lo hemos visto y ha tenido finales trágicos. Y ese extraño puede quitarle la vida a tu hijo o a tu hija. Yo no estoy en tragedia porque estamos iniciando el año. Yo lo que estoy es en prevención. Claro. Toca que tú y que yo nos aseguremos de que mi hija y mi hijo se sientan seguros conmigo. Se sientan que me pueden hablar. Porque cuando se habla de salud mental, estamos hablando de que ese chico o esa chica, si se presenta algo, una complicación, alguien que me hace un comentario, alguien que me mira de una manera particular. O sea, mami, mira, fulano me está mirando así. Yo no me siento cómodo. ¿Qué debo decir? ¿Cómo debo accionar? O sea, mamá o papá van a darte las formas de cómo hacerlo. Y si no, mamá o papá van a intervenir. Y en esta primera infancia, que es ese grupito que está aquí alante, justo delante de mí, entre los cero y los ocho años, es clave porque el desarrollo de la personalidad va ocurriendo. Entonces, una cosa es el carácter y otra cosa es la personalidad. El carácter es parte de quien yo soy y viene con algunos elementos heredados. Sin embargo, la personalidad se va desarrollando y se va trabajando con lo que el ambiente. Y como dice mi amiga Ibertermudes, ambiente determina estructura. La estructura del hogar, cómo tu esposo te habla a ti, cómo tú le respondes a él. Es como Johnny Bravo, con golpes y gritos. O sea, es como en El Chavo del Ocho, cuando Doña Florinda todo el tiempo golpeaba a Don Ramón. Y Don Ramón todo el tiempo era el culpable. O sea, ese tipo de lenguaje, ese tipo de visiones, ¿qué están viendo nuestros hijos? La salud mental tiene que ver con qué están viendo nuestros hijos. ¿Qué se le está sumando? ¿Están viendo en la tele? ¿Qué están viendo en la tablet? ¿Cuáles son las personas a las que Ámbar, cuáles son las personas? Ay, que a mí se me olvidó, ¿cómo es que tú te llamas? Karen. Karen. ¿Cuáles son las personas que Karen o Ámbar están siguiendo en Instagram o en Twitter o en TikTok? O sea, ¿qué tipo de contenidos están nuestros chicos viendo y compartiendo? Porque es lo que nos va a decir qué está pensando nuestros hijos. Nel si se siente tan a gusto que se quitó los zapatos y las medias y todo. Ella está feliz como los zapatos, medias. Mi amor, mira, cualquier cosa está yo. Tú me avisas. A mí me gustaría saber también, dentro de ese marco de la salud mental, ¿cómo podemos trabajar esto del Día de Reyes en familias de pocos recursos? O, bueno, digamos en familias que no tienen esas posibilidades. ¿Cómo podemos trabajar eso cuando las exigencias de nuestros pequeños son tan altas? Sí. Mira, lo primero que hay que estar claro es que mucha gente habla de que si no existen los reyes, de que si no existe Santa Claus. Foco aquí. Todos existen. Claro. Todos tienen una razón de ser. Los reyes magos vinieron de Oriente a recibir y dar oro, incienso y mirra. O sea, que lo primero que yo quiero, antes de nosotros hablar de regalos, es que comprendamos estos primeros tres regalos que se dieron, Señor. Incienso. Claro. Porque estamos hablando de alguien espiritual. Oro, oro, porque era alguien de mucho valor. Incienso, porque era, mira, y esos zapatos están haciendo mucho ruido, mi amor. Tú puedes hacer el ruido en la parte gris, ahí del piso, por favor. Siéntate de frente. Gracias, mi amor. Yo te voy a agradecer. Qué bella. Porque yo casi que no me oía. Volvemos aquí. Estamos en vivo, Señor. Esto es lo bueno de estar aquí. Entonces, fíjate cómo. Oro, alguien de, no, necesitamos el pie para adelante. Gracias de nuevo. No te preocupes, yo te lo repito todas las veces que se necesite. Entonces, el oro, ¿sabes por qué? Porque era alguien de valor. Incienso, porque era alguien espiritual. Y mirra, porque era alguien que iba a sufrir mucho. Entonces, fíjense la importancia de los tres reyes magos y esos primeros regalos. Cuando hoy a ti te hagan un regalo de este tamaño o de este tamaño, lo importante es que tú sepas por qué está ocurriendo. Qué es lo que estamos celebrando. Claro. Estamos celebrando la llegada del niño Jesús. Estamos celebrando el niño Jesús que llegó a conmemorar y a crecer en nuestros corazones. Hay mucho dinero. Señora, hay gente con mucho dinero. Y se ha visto con personas famosísimas que no le están dando regalo a los hijos en este momento. Claro. Porque quieren que se aprecie el momento y lo que ya tienen. Y tú dices, ay, Siemma, eso suena muy bonito, pero todo el mundo quiere que le llegue un cacaíto, un chocolatico, algo así. Hay que saber que si en este momento no fue que llegó, lo importante es que estamos juntos y en familia. Y saber que cuando se pueda, va a llegarte ese regalo que tú quieras. O sea, que conectar con el por qué existe el día de hoy, en el que si en este momento no tengo que entregarte, que no deje de ser que te estoy entregando amor, que te estoy entregando seguridad, y que con ese abrazo que yo te doy, en el momento que económicamente tengamos la posibilidad, podremos entonces compartir realos físicos. Ya finalmente, que se nos acaba el tiempo de la entrevista, finalmente sí me gustaría saber cuál es su consejo a nivel familiar, que debemos hacer los padres para trabajar en la salud mental de nuestros pequeños. No lo voy a decir yo, lo voy a decir Seneca. Largo es el camino de enseñar por teoría, breve y eficaz, por el ejemplo. Que sea mi ejemplo de que yo me cuido, de que yo tomo tiempo para mí, de que yo sé decir que no, de que yo no estoy todo el tiempo atento a la vida de otros o queriendo vivir la experiencia de otros, de que yo estoy siendo auténtica, de que yo estoy siendo, me estoy cuidando, de que estoy comiendo saludable. Toda esa información que yo te acabo de dar, si mis hijos lo ven, mis hijos lo van a imitar, porque más que hablar, hay que accionar. Así es. Entonces, señores, de verdad, foco aquí. Cuando se habla de salud mental, se habla de la forma en que yo me proyecto. Eso que yo me proyecto, viene de aquí adentro. Eso que viene de aquí, de mis pensamientos, nace de mis sentimientos. Entonces, es importante conectar con los hijos las emociones, los pensamientos y las acciones. Muchas gracias, Emma, por estar con nosotros. Y bueno, este... Ok, un aplauso a todos nosotros que estábamos chévere. Un aplauso a ustedes también. Continuamos con más del contenido de MAP TV. No se pierda todo lo que tendremos luego de la pausa. Olé, holanda y olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén. Olé, olé, holanda y olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, pide el niño de bebé. Olé, olé, holanda y olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. No pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi vida, no. ¿Te gustó este video? Pues suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dale click a la campanita para que no te pierdas ninguna de las informaciones que subimos en esta plataforma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!